mis queridos mis queridos bienvenidos una vez más por estos lares el día de hoy me encuentro con una camiseta en representación a día de los muertos o día de muertos más bien esta gran celebración característica de la cultura mexicana de la cual estoy aprendiendo cada vez más pero debo decir que es muy compleja y cada día me entero de más cosas como por ejemplo de que en el oaxaca también crean unos tapetes con arenas cuando las personas se mueren para hacerle tributo a lo que fue su vida y a lo que representó su vida entonces dije uy eso es un nuevo dato conocí este dato por medio de una obra de teatro que se llevó a cabo en Paseic pronto saldrá el videíto y se hizo justamente en honor a los migrantes que no lograron cruzar la frontera es una obra de teatro con muchas emociones así que pronto saldrá el videíto pero bueno por ahora les cuento que tengo esta camiseta y voy a ver el vídeo acerca de los alebrijes desfile de alebrijes fue más mágico europea jamás vio algo así así que estoy segura de que fue muy interesante y bueno ustedes también saben que por ahí el año pasado tuve la oportunidad de hacer un vídeo sobre los alebrijes que se encuentran en rockefeller center en la ciudad de nueva york así que si no lo han ido a ver vayan y chismose en lo vamos a ver si este año también tenemos la posibilidad de encontrar esos alebrijes alebrijes gigantes en la ciudad de nueva york así que sin más bueno como siempre les dejaré en la descripción el link directo para que vayan y se suscriban al igual que dejen su amor por acá ya saben con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales ahora sí como dice mi camiseta por aquí grateful death la como la muerte agradecida por así decirlo así que amigos a lo que vinimos vamos nos fuimos a ver qué tal estuvo miren que soy tan bonito miren qué tal es una mezcla de diferentes animales miren este desfile apenas está empezando amigos apenas pasaron como unos dos tres alebrijes yo sé que van a ser muchísimos muchísimos así que nos preparamos para este gran desfile miren tiene como seis patas tiene como cabeza de gallo verdad miren qué bonito está este este tiene colores miren lo tiraron son como viejitos amigos y me encanta esa música que hacen y eso está bien bonito ese es un pájaro tiene cabeza de pájaro qué bonito está este porque se tiene una calavera y abajo si llegas a ver mira tiene una calavera como en el pie ahí vienen dos tres cabezas no más lo que yo sé amigos es que estos animales tan hermosos se inventaron en el año 1936 por pedro linares él los vio en un sueño que tuvo porque estaba muy enfermo y ya vio como animales muy místicos muy imaginarios que no existían con cola de un animal y cabeza de otro animal y les puso el nombre alebrijes porque eso es lo que él veía en el sueño y característica de esos animales es que tienen muchos colores vibrantes uuuh ahí viene con uno con cuernos y con alitas de color rosa bien bonito y ahí vienen bailando mira las chavas que bonitas que bonito que lindo hay una catrina es una catrina ay que padre este alebrí que nos vino muy bonito me encanta su sonido ahí viene un alebrí que tiene como cuerpo de caballo cabeza de reno y medio cuerpo como de humano está muy padre pero con alas ahí se supone que es un pez muy bonito hay un buen de alebrijes amigos no manchen miren qué bonito es un ajolote ese y tiene un ajolote bien pequeño abajo miren amigos ese se llama delirio este que viene y está padrísimo es de los que más me han encantado tiene muchas cabezas chiquitas y grandes ay mira ese miren ese amigos es una calaverita con un animal encima es como una rana tiene cabeza de rana muy bonita y ahí vienen más alebrijes según yo son como 200 o más por lo menos eso fue lo que leí entonces si vamos a ver muchísimos alebrijes hoy miren vienen ahí unas personas vestidas bien bonitas lo que más me encanta es el del traje que tiene como muchas como un traje muy antiguo y yo creo amigos que los que vienen acompañando los alebrijes pues son los artesanos y sus familias yo me imagino tengo que aceptar que yo solamente esperaba alebrijes no esperaba a la gente vestida tan bonita ahí viene otro alebrije este tiene unos brazos chuecos cuatro pies y dos brazos ese se llama patlani este que viene está bien bonito eso es lo que me gusta de los alebrijes es que tienen muchos colores y muy vibrantes ahí viene otro que bonito esa es como una hormiga con una lengua como unas patas de gallina yo diría ahí vienen unas personas con pelucas y una alebrijes con dos cabezas y alas están muy bonitos amigos este tiene como barba de gato como mostaz me encanta la música me encanta la música a holo a cintli tiene como una espalda muy arriba pero está muy bonito y este se llama tonaji coatel yo creo que el nombre también es como una mezcla como lo es el alebrije ahí viene al parecer uno bien grande se llama triunfo y viene con tambores y todo está bien bonito este desfile está más grande de lo que pensaba se parece al desfile militar por los tambores este tiene un poquito como cara de gato pero un poquito y ahí viene otra serpiente que bonito miren amigos con sus trajes típicos que bonito y sus faldas que se las mueven así muy bonito y miren que padre está eso amigos parece como una danza muy antigua que bonito traen como en su vestimiento traen como un calendario me quiero poner ahí a tocar con ellos este alebrije está muy especial porque es como un animal sentado ahorita vienen otros como viejitos con una gorra mexicana muy gigante y una barba miren que padre se ven ahí vienen dos alebrijes muy bonitos miren este parece varios animales tiene una cabeza, un cuerpo y luego abajo otro cuerpo y alitas unos colores muy muy bonitos está difícil de leer esos nombres porque son como nombres compuestos pero ahí viene ese es un alebrijo con una cabeza de reino está muy bonito el folclor miren ese ese nos está sacando la lengua ahí llevan también los nombres de quien los hizo ese lo hizo Don Juca Cocolisli es el nombre de este alebrije con tres cabezas alas, patas un animal muy muy imaginario miren que padre nunca me imaginé que iba a disfrutar tanto de este show wow, esto es espectacular sus playeras son bien bonitas cuánto trabajo hay este alebrije está bien hermoso está bien padre porque son muy imaginarios de estos animales no existen aquí viene uno que se llama Discordio está bien tierno el Discordio parece que luego pasan unos con tambores que nos suben muchísimo el ánimo miren ese alebrije tan bonito y tan gigante qué bonito está ese parece como un poco rinoceronte por lo menos me parece a mí así ahí viene otro ay, ese de atrás tiene un nombre muy interesante que pueden ver ahí ya hacía la chin no voy a decir el resto ay, está bien sentado sí representa lo que se llama, ¿verdad? qué padre cuántos alebrijes, amigos, les dije que el show hoy va a estar bueno porque hay muchísimos más de 200, yo creo mírense qué bonito este está muy bonito estos alebrijes han de ser elaborados en madera, yo creo normalmente se hacen en papel y en cartón pero también en madera qué bonito está ese, amigos ese también tiene una cara de un hombre ¡Uh! ¡Tlaxcala! ¡qué padre! ¡Tlaxcala! ese se llama Canto de Muerte este que viene ahorita, miren es una tortuga con una muerte encima este es el ambiente que me gusta cuando empiezan los tambores miren qué bonito está hermoso este chiquito está bien bonito y este grande también tiene cara de ajolote y se llama Guardián de la Prugia qué interesante, ¿no? esa a mí me da como la impresión de una abeja no sé, está muy bonita ah, qué padre está ahí este, miren este otro alebrije qué padre viene en bicicleta yo me estoy quedando un poco sin voz, amigos pero aquí voy a seguir disfrutando ahí vienen más, más jolotl se llama este qué bonito está el jolotl vida y muerte, dice solo escuincle qué bonito miren este gigante ay, qué bonito ahí viene una banda de marcha qué bonitas las señoritas con sus flores en la cabeza parecen como flores de cepazúchil qué padre la banda, amigos está bien bonita vienen amando vienen tocando bien bonita este se llama Yali está bien bonito tiene una cabeza con dos picos este qué bonito el Zamora está bien bonito tiene unas alas gigantes de mariposa y también tiene alas en la cola al parecer las alas de mariposa son muy típicos en los alebrijes ahí viene otro con alas de mariposa bien bonito miren qué padre amigos este tiene como tiene como una lengua que se divide en tres lenguas y aquí en la pancita tiene como un calendario ¿se fijan? ¿se fijan? qué bonito este desfile sí tiene muchísimo ritmo más alebrijes padrísimos le sale algo si yo fuera parte del desfile amigos me encantaría ser parte de la banda y tocar esos tambores ahí viene un alebrije bien gigante gigante se llama Tepe Garza qué bonito está esas piernitas venito Huitlacoche Huitlacoche ha de tener como una parte de Huitlacoche tiene unas alas hermosas y una cabeza llena de fantasía miren con una lengua de serpiente y todo qué bonito ese tambor gigante me gusta mucho y está bien brilloso también ahí viene otro alebrije bien bonito es que amigos todos los alebrijes son muy bonitos entonces no sé qué decir todo el tiempo estoy diciendo bonitos y bonitos porque así lo son no me esperaba la verdad la magnitud de este desfile no pensé que iba a ser tanto ahí viene ese está hermoso está como muy muy con muchísima imaginación tiene una cabeza de pájaro unas alas no sé de qué y atrás tiene dos colas y nosotros venimos desde las once creo estamos aquí en la ciudad de México y en la calle estaba como si nada coches pasando y la gente no existía pero ahorita está lleno de gente miren cómo están los lados de la calle llenos apenas me dijeron que parece ser un concurso y gana el mejor alebrije no sé si será cierto para mí ganan todos están muy muy bonitos ahí viene uno gigante de color azul bien bonito este está muy bonito este me encantan sus colores muy creativo miren ahí viene otra banda al parecer es muy común que entre varios alebrijes haya bandas también y muchos parecen muy jóvenes parecen casi pues de la escuela qué bonito hasta venden como tatuajes de alebrijes ahí viene el más alebrijes ese alebrijes se llama pigmento tiene muchos colores yo creo que por eso se llama pigmento miren tiene cabezas en las patas qué padre cabezas y alas en sus patas qué bonito este es como un animal menos mezclado que los demás este se llama Bartolito miren a Bartolito qué bonito está guardián de energía este alebrijes contiene los cuatro elementos agua, tierra, fuego y viento está hermoso está impactante somos tres artesanos y nos llamamos los huesitos olvidados Juan Carneri Pacuarte y JJ Moreno qué padre muchas felicidades está muy bonito por eso se llama guardián de la energía porque tiene los cuatro elementos qué bonito y tuvimos la suerte de hablar con el mismo artesano que creó este alebrije amigos y así se ve y tiene muchísimos muchísimos animales es una mezcla de diferentes animales de la región de Santiago Tianguistenco allá hay alacranes hay cacomixcle hay coyotes hay chapulines hay perros hay gatos hay serpientes culebras sopilotes y además si lo ven de espaldas tiene un gabán jaspeado que es propio de la región allá hacemos la tela la lana qué padre qué bonito está muy bonito el show miren ahí se van corriendo con su alebrije muy bonito ahí va la vuelta qué padre tiene como unas espinas bien bonitas miren qué bonito aquí viene otro este tiene mínimo como 20 animales ahí porque le veo como muchas alitas pies de diferentes estilos colas de diferentes estilos de la ciudad de México estos trajes están preciosos miren este de en medio me encantó este está como un poco de terror ay la cabeza de este está chueca miren qué bonita está qué bonita miren ese parece rinoceronte se llama jinete pero a mí me parece un rinoceronte gigante miren este qué bonito está hermoso eso es México lleno de colores este alebrije está muy interesante porque hay personas que lo están como manteniendo para que se vea parece como una serpiente bueno tiene cuerpo de serpiente ahí viene uno con su cola hacia arriba parece que tiene las piernas o las patas hacia arriba y aquí viene uno como de terror este también pero está bonito este y tiene atrás como la cabeza es como de una tortuga ese está súper colorido miren este amigos este tiene una cabeza de la serpiente pero tiene unas alas muy bonitas ay este se llama Dante miren qué bonito está este negro con dos cabezas ahí sí no tengo idea de qué será esta cabeza de allá me parece muy humana no sé me parece como una calavera miren qué padre con la bandera de México este que viene se llama esperanza en idioma de Nahuatl un jaguar es un animal muy importante para México y este de aquí se llama abuelito no sé por qué aquí viene uno pixeleado como las fotos cuando salen así con píxeles y este es el suertudo y yo también soy la suertuda también soy la suertuda porque tengo la suerte de estar aquí en México y poder ver todo esto por primera vez en mi vida miren qué bonito ya creo que viene el último alebrije es ese es como un pajarito diría yo bueno a mí me parece un pajarito muy bonito se acabaron los alebrijes junto con mi voz si lo pueden escuchar ya no tengo voz pero estuvo una experiencia de una vez en la vida es algo que yo jamás he visto y jamás voy a ver en mi país porque eso es algo de México los alebrijes son parte de la artesanía mexicana amigos nos movimos de zona para volver a ver los últimos alebrijes porque ya aquí se acaba ahí acompañada con la música de los tambores este desfile fue de primera hubo muchísimo ambiente los alebrijes pues arte pura muy hermosa me encantó es algo pues muy algo que identifica muchísimo a México y que a mí me hace sentir feliz que estoy de este lado del mundo y estoy pudiendo disfrutar de esto que no es algo que todos lo pueden hacer y pues gracias a Dios que yo sí he podido ver esto por primera vez en mi vida ya no me enrollo más amigos porque ya no tengo voz nos vemos este fue el inicio de los desfiles más padres de octubre nos vemos en los próximos desfiles los quiero mucho miro papsi bye Yola Prifti algo así no sé si pronuncia bien el apellido de ella es europea no había tenido la oportunidad de ver ningún video de ella pero me gusta su energía muy activa les cuento que la razón por la cual grita uno porque a mí me ha pasado también cuando yo he hecho videos y utilizo el micrófono es que uno escucha tanto ruido alrededor que uno dice no yo creo que yo no me estoy escuchando y uno grita pero ya cuando va a ver el video se da cuenta de que sí de que claro porque tiene un micrófono si se escucha entonces la entiendo a la perfección de que hubo momentos en los que estaba como gritando literalmente y también por eso ya al final estaba sin voz porque uno lo habla muy duro creyendo que no se escucha pero en realidad sí así que bueno ahora si hablemos de este desfile tan impresionante estuvo hermoso hermoso de verdad tremendo trabajo que colocan los artesanos y las personas del común porque estoy segura de que eso es un trabajo en equipo en donde muchos mexicanos y mexicanas le apuestan a un mismo objetivo y es justamente crear este alebrije en donde no hay límites de creatividad de color de figuras de combinar uno, dos, tres, cuatro el número de animales que quieran así que qué bonito también poder relacionar los alebrijes con la cultura mexicana y no solamente con la cultura mexicana sino con toda la parte mística por así decirlo la parte espiritual de lo que representa el paso hacia la muerte por así decirlo el camino después de la vida con estos seres que de una otra manera pues están como ayudantes o ayudadores entre comillas después como lo es el perro el solo chinclo bueno no me acuerdo el nombre el perro que le ayuda a uno a cruzar el río y que pues está relacionada con estas historias después de la muerte ustedes corríjanme porque para eso estamos aquí para que me enseñen para aprender y para justamente intercambiar ideas oigan tremendos alebrijes tan grandes cuántos días se demorarán en construirlo y de qué material está hecho ella mencionaba que tal vez de madera pero yo no creo que sea de madera primero porque es muy difícil de pues moldearla y segundo porque pesaría muchísimo yo pienso que más hacia el lado como de papel yo creo que están hechos de papel pero aún así darle toda la forma la consistencia y los colores o sea los colores que utilizan las pinturas que sean colores tan vibrantes tan vivos y las combinaciones que hagan para que no se vea como tan loco y tan llamativo pero sin un sentido sino al contrario justamente creando como patrones figuras colores que tengan sentido es todo un arte definitivamente una vez más se resalta el arte en México la creatividad y la cultura así que como ella misma lo decía sí tiene toda la razón es una afortunada de poder estar en México viviendo y disfrutando de estas fechas donde se celebran cosas tan únicas tan inigualables y tan importantes para la cultura mexicana así que ya veremos que nos trae la vida ya veremos que nos trae la vida en el futuro por ahora no puedo estar allí pero bueno por lo menos existen estas plataformas donde nos podemos enterar y ver y disfrutar juntos así que mis queridos espero que ustedes también hayan disfrutado de este video y se sientan muy orgullosos si son mexicanos y si no lo son pues que disfruten así que bueno si me quieren apoyar saben que lo pueden hacer por medio de ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales TikTok Instagram Facebook en todas estoy como Alexa López Col mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaíto chaíto ¡Gracias!